Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Dembo, 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 me vuelve loco bailando el limbo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Dembo, 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 me vuelve loco bailando el limbo Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el limbo Toda la noche en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando el limbo Gucci, Prada, Balenciaga Ellos no paran de mirar, no, no Dame un beso, tuyo, beso Pa' que ellos no paren de envidiar, no, no Cuando se enteren que eres mía Se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo Se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Tú serás mía si vuelves a nacer Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el limbo Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el limbo Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando el limbo Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el limbo De aquí pa' allá, de allá pa' acá, mujer Me vuelve loco bailando el limbo Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel Y juntos los dos vamos a echar pa'lante Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el limbo Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el dembow Rao, Rao, Rao Alejandro Yandel, La Leyenda Yandel, La Leyenda ¿Quién contra mí? Oh, yeah Parte 2 Rao Alejandro Esto es un perreo pa' las nenas que están solteras Ey, no estás pa' un problema Hey, hey, hey Véctilamente, maestra Oh, yeah I know me